El presidente de la República, Nayib Bukele, desarrolló una intensa agenda de trabajo en Guatemala con representantes de gobiernos amigos, esto para fortalecer los lazos de cooperación. El mandatario salvadoreño, acompañado de su esposa Gabriela de Bukele, fue a la vecina nación para participar en la toma de posesión del presidente Alejandro Yamatey, con quien sostuvo su primer encuentro bilateral y que ha mostrado interés en trabajar de cerca con el gobierno del presidente Bukele e implementar en su país el Plan Control Territorial para el Combate a la Delincuencia. Posteriormente, el presidente Bukele se reunió con su homólogo de Panamá, Laurentino Cortizo, quien ofreció la colaboración de su gobierno para impulsar los proyectos que sean necesarios con El Salvador. El tercer encuentro bilateral del día fue con el director ejecutivo de la Corporación de Estados Unidos para el Desarrollo Financiero Internacional. Dicho organismo es uno de los financiistas del proyecto Energías del Pacífico, que construye una planta generadora de energía eléctrica en Acajutla y que invertirá mil millones de dólares. La cuarta reunión del día fue con el presidente de Colombia, Iván Duque, quien se mostró satisfecho sobre las inversiones colombianas en El Salvador y la posibilidad de impulsar proyectos en otros rubros como el turismo. Carlos Méndez, TCS Noticias.